Música Buenos días, hoy vamos a hacer la receta de carrillera de ternera con salsa de vino tinto Bueno, os explico más o menos los ingredientes Aquí tenemos dos carrilleras de ternera, en este caso, como veis, esta viene con una telilla Pero esta, yo ya la he partido por la mitad porque esto es ya una ración y se la he quitado Más cómodo para todos Pedirla, por favor, en la carnicería, si la compráis, pues la quiten Vale, aquí tenemos una zanahoria, una cebolla pequeña, medio puerro, dos dientes de ajo, tres hojitas de laurel, la sal, la pimienta, el aceite de oliva, orégano, el vino tinto Más o menos, esta justicia de un medio litro, más o menos Y aquí tenemos lo que yo le hago diferente, que le da mucho sabor como si fuera un caldo de cocido O bien nabo o napicol, en este caso Y aquí tenemos también un gran protagonista La pasta de tomate concentrado, que es la que le va a aportar también mucho sabor Y bueno, luego lo que nos he puesto aquí es el agua, que añadiremos aparte del vino tinto para que cueza Bueno, vamos allá Bueno, aquí ya hemos añadido el aceite Ser generosos con él La sal y la pimienta Vamos a dejarlo que caliente bien Y ahora saltearemos las carrilleras Las carrilleras estas no van a llevar harina Por dos motivos Una, creo que a esta ruta no le hace falta Porque con todo el espesor que va a aportar luego la verdura, titular la salsa Se va a quedar una textura perfecta Y dos, que así puede ser también para celíacos Que hoy en día hay mucha gente con ese problema Bueno, pues esto ya lo tenemos más o menos a temperatura Ya lo que vamos a hacer Vamos a ir metiendo las carrilleras con mucho cuidado Para que salteen bien Y en cuanto estén doradas Le damos la vuelta Las apartamos Y seguimos Bueno, pues tras un rato Las carrilleras ya las tenemos selladas Muy importante Y ahora lo que haremos será ya echar la verdura a la olla Y saltearla Vale, ahora en el aceite que nos queda aquí Ponemos a fuego medio Y echaremos los dos dientes de ajo Tenemos un poquito para que vaya encogiendo el color A fuego lento, como os he dicho A continuación añadiremos la cebolla Le daremos alguna vuelta El puerro La canabria Y el jambicol Voy a quitar un poquito los puertos de aquí Y dejaremos a fuego medio Que reobre todo bien Si os quiera falta un poquito más de aceite Le añadís sin miedo, ¿vale? Vale, ahora aquí volveremos a echar un poquito más de pimienta Al gusto La sal Y las hojitas de laurel Y además también un poquito de orégano Y ahora dejamos manejar a fuego lento Perdón, dejamos cocer a fuego lento Hasta que la verdura empiece a reblantecerse un poquito Bueno, esto como veis Ya empieza a tener su colorcito Y ahora lo que haremos va a ser Echaremos la pasta de tomate Y dejaremos saltear Durante uno o dos minutos más Si le queréis meter pimentón dulce O pimentón de la vera Le podéis poner Pero en realidad Con la pasta de tomate ya va más que bien Mira, fijaros que colorcito Que colorcito se le queda Y que pintaza tiene Esto probablemente sería como una bresa Para un gran caldo Que podéis hacer en casa Vale, después de más o menos dos minutitos De saltearlo Que veis que empieza un poquito A agarrarse el tomate Es el momento de echar el vino tinto Ahí, más o menos medio litro Para que empiece a desglasar Y sacar todos los azúcares Y todo el sabor de esta verdurita Y ahora en cuanto esté Unos cinco minutos A fuego porque reduzca Meteremos las cabelleras Meteremos el agua Cubriremos lo máximo que podamos Luego os diré por qué Taparemos Y a cocer En olla a presión Unos veinte o veinticinco minutos Y en olla normal Unas tres horas a fuego bajo Fijaros el chup chup Que pintaza tiene Y después de veinticinco minutos Más diez de reposo Hemos abierto la olla Y aquí tenemos el resultado Tenemos una cabellera bien cuidado Y fijaros Ahora podemos hacer dos cosas Sacar las cabelleras Y triturar la salsa Con parte de la verdura Para expresarla Hasta el espesor Que nosotros queramos O en este mismo caldo Apartar una parte Cocer unas patatas Y añadírselas aquí Lo de cocerlas aparte Lo digo Porque así Si esto por lo que fuera Lo congelarais Con la patata No os afectaría Pero si ponéis la patata Pues luego nunca está igual Entonces nada Podéis hacer Lo que queráis Bueno pues esta ha sido La pregunta de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos pronto en el canal Hasta pronto Chau